¿Qué, amor? ¿Qué? Dime. ¡Ay, mamacitas! Hola. ¿Qué haces, mami? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a correr? ¿Te vas a caer, mami? Ven para acá. Ven para acá. Ven. Ganaste, mi amor. Ok. Listo. Listo, mamá, ¿te vas a jugar? Córrele, gánale. Gámele, mamá. ¡Camila ganó! Y Saúl también. La tomate de un suave. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!